Ay, tengo una herida en mi corazón, por culpa de tu engaño, por tu presión. Ay, mi corazoncito no soporta más, tantas desilusiones por tu presión. ¿De qué van a entregarte, ay, todo mi amor, si tú no valoraste a mi cariño? Esta pasada ha sido, amada mía, que tanto mal le has hecho a mi cariño.